¡Hola Zetas! ¿Qué tal? Hoy hemos venido a uno de los mercadillos más top de Madrid, el de Majada Onda, todos los martes y sábados de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Ropa que podríais encontrar en cualquier tienda por un precio súper alto, la tenéis y además de la misma calidad por un precio muchísimo menor. Lo decimos por experiencia Zetas, hay muchísima variedad de artículos, desde ropa hippie, moderna a lo más random del mundo. Los zapatos y los bolsos son brutales, además hay una cantidad de imitaciones por más de la mitad de precio y realmente vale la pena. La joyería es de súper buena calidad y jamás os recomendaríamos ningún tipo de producto que se fuera a poner malo al día siguiente, tranquilos. Esperamos veros por allí y que encontréis muchísimas cosas Zetas. Gracias. Gracias.